Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura, y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, ¿Qué es lo que dice éste? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿Qué es lo que cabilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, Tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, Levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico, Levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, Nunca hemos visto nada parecido. No, 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 no Gracias.